Rodo, yo estoy haciendo anuncios pagados, pero te soy sincero, no estoy teniendo resultados. Bueno, lo primero que vas a tener que entender es que los anuncios pagados dan resultado, dan. Eso es indiscutible. La cosa es, si vos estás haciendo anuncios pagados y no estás teniendo resultados, es porque tenés que aprender a hacer anuncios pagados de una forma mejor, de una forma que funcione. Y si vos no haces anuncios pagados con tu iglesia, quedaste hasta el final de este video, porque yo estoy 100% seguro de que lo que yo te voy a compartir es algo tremendo que te va a bendecir un montón en tu iglesia, en tu ministerio. Ojalá yo tuviera un video como estos hace 8 o 10 años atrás, cuando yo empecé a hacer anuncios pagados con la iglesia. Entonces, eso te va a ayudar un montón. Entonces, si estás haciendo anuncios pagados por Facebook, por YouTube, por Google, por YouTube y todo lo demás, y aún así no estás teniendo resultados buenos, seguramente son por dos razones. O estás impulsando, ¿no? Promocionando el mensaje equivocado para la persona correcta, o estás promocionando el mensaje correcto para la persona incorrecta. Rodolfo, ¿cómo así incorrecta? No existe persona incorrecta. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Sí, por supuesto que sí. Pero la cosa es, Jesús cuando iba a hablar con las personas, él tenía el mismo mensaje, pero no necesariamente hablaba de la misma forma. Es decir, Jesús predicaba el mensaje del reino, pero Jesús adaptaba el mensaje, la forma de predicar a las diferentes personas. Es decir, Jesús estaba con la mujer samaritana ahí en el pozo de agua. Jesús hablaba de qué? Del agua de la vida. Jesús estaba con pescadores. Decía, Jesús no decía, vengan a mí y yo les voy a convertir en evangelistas. No, Jesús decía, vengan a mí y yo les voy a hacer, hacer, yo les haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús hablaba en un lenguaje que ellos entendían a la realidad de ellos. Si Jesús estaba con alguien del campo, Jesús hablaba con ellos también sobre sembrar, cosechar, un lenguaje que ellos entendieran. Entonces, a lo que voy es, sí, no existe persona equivocada. Todos necesitan escuchar el mensaje. Sin embargo, es mucha ingenuidad pensar que voy a hacer un video evangelístico por internet y que voy a llegar a todos. No voy a llegar a todos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la forma de comunicarme con un joven soltero es una. Con un hombre casado de 30, 40 años ya cambió, es otra. Con una señora jubilada de 70 años ya es otra forma. Voy a hablar en otra velocidad y quizás más alto para que me escuche y para que me entienda. ¿Me entendés? O sea, hay muchas variaciones a la hora de hacer un anuncio. Suena complicado, pero la verdad que no es. A lo que voy es, hay diferentes formas de evangelizar. Entonces, yo te voy a contar cuatro errores básicos. No tan básicos, pero bueno, el primero sí es básico. Pero los otros tres no tan básicos. Que hay muchas pocas iglesias que hacen anuncios pagados. Y yo te aseguro que un 95% de los que hacen los anuncios pagados Cometen por lo menos, por lo menos, un error de estos que yo te voy a mostrar. El primer y gran error, y este sí es un grave error. Es justamente hacer anuncios pagados sin tener el bendecido pixel de Facebook Instalado en el sitio web de tu iglesia. O si vas a hacer anuncios por Google y por YouTube No tener el pixel de Google Ads instalado en el sitio web de tu iglesia. Porque al no tener, ¿qué es el pixel? Ya hablamos de eso un montón acá en el canal. Pero bueno, te doy un resumen. El pixel es un código que informa a la red social O a las redes sociales, dependiendo de cuáles sean Qué es lo que está pasando dentro de tu sitio web. Si vos no tenés, digamos, el pixel en tu sitio web Vas a hacer anuncios a ciegas. O sea, sin saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, es un gran error. O sea, se puede hacer, se puede. También se puede quemar dinero. Se puede tirar dinero en la basura. O sea, no vas a tener, más allá de desperdiciar Y malgastar el dinero de la iglesia Vas a hacer anuncios malos. O sea, no vas a tener buenos resultados. Entonces, el paso uno es instalar el pixel de Facebook en tu sitio web Y el pixel de Google Ads en tu sitio web. Luego de eso, puedes hacer anuncios pagados por YouTube, por Google, por Facebook, por Instagram. Y ahí sí, se van a comunicar tus redes sociales, ¿no? Tu red social con tu sitio web. Entonces, en primer lugar, instalar el pixel de Facebook y de Google Ads en el sitio web de la iglesia. Después, cuando vos ya tengas el pixel en tu sitio web, hay algo que es genial Y es solo una de las miles de ventajas de hacer evangelismo online Que vos teniendo el pixel en tu sitio web, vos podés decir a Facebook Facebook, encontrar más personas Personas semejantes a las personas que hicieron esta determinada acción. ¿Cuál acción, Rodo? A la que vos quieras. Por ejemplo, personas que descargaron un determinado material Personas que descargaron e-book Personas que descargaron un PDF Personas que se anotaron en tu página web de la iglesia Un evento online de la iglesia Personas que accedieron a una determinada página Personas que miraron un video Hay miles de posibilidades La cosa es, teniendo el pixel Vos podés utilizar a tu favor, al favor de la iglesia El algoritmo de Facebook, de Instagram, de Google Y de YouTube YouTube en realidad es Google, es una empresa sola Instagram y Facebook es igual Estamos hablando de dos empresas, Google y Facebook Pero básicamente es A la hora de crear este público semejante Yo, por ejemplo, tengo un e-book que yo doy gratuitamente La iglesia es relevante en las redes sociales Yo cada tanto lo que hago son anuncios pagados Entonces yo digo a Facebook ¿Sabes qué? Facebook Encontrame más personas Semejantes a aquellas personas que ya descargaron mi e-book Entonces Facebook, con su algoritmo súper loco Trata de encontrar perfil de personas Semejantes a aquellas personas que descargaron Y eso suele funcionar muchísimo mejor Que vos tratando de encontrar a estas personas De forma manual Tenés que utilizar el algoritmo A favor de tu iglesia Entonces A la hora de crear este público semejante Básicamente vos podés crear un público Que llamamos lookalike Lookalike Semejante a Y ahí te da un porcentaje De 1 a 10% Y hay un mito Y eso es un mito De que no funciona lookalike Más grande que 1% Entonces Las poquísimas iglesias que hacen anuncios pagados en internet Muy pocas utilizan el lookalike Y las que utilizan creen En este mito Porque eso no es verdad Es un mito Que solamente deben utilizar El 1% Del público semejante a Del lookalike 1% Aunque suene griego lo que yo te estoy diciendo Seguí hasta el final Porque es parte de tu aprendizaje Para que puedas aprender ¿No? Entonces Trata Si ya estás anunciando hace tiempo A un público de 1% Y ahora sentís que Como que los resultados se bajaron un poco Aumenta el porcentaje Dale a 2 A 3 O quizás dependiendo del presupuesto que tengas A 5% ¿Por qué no? No va a dejar de funcionar Va a seguir funcionando Entonces Seguramente aquellas iglesias que anuncian Y dejaron de tener resultados con el paso del tiempo Yo te aseguro Que si yo me meto en las campañas A ver que están haciendo Están anunciando solamente A lookalike De 1% Utiliza el 1% Cuando arranques tus anuncios Pero después Con el paso del tiempo Trata de estirar A 2 A 3 O quizás 5% Dependiendo del presupuesto que tengas Claro Cuanto más dinero Vayas a invertir Ahí puedes jugar más Con el porcentaje de lookalike Pero es un mito Eso de que solo el 1% funciona ¿Está bien? Después Otro error clásico Es Determinar el presupuesto En la tab A la hora de crear Los anuncios en Facebook De crear en la tab De la campaña En lugar de crear En el conjunto de anuncios Ah Rodolfo Pero me permite crear ahí Y definir ahí El presupuesto Y las fechas En la tab Campaña Si te permite Pero no te permite Optimizar tus anuncios Entonces Trata de utilizar Decir cuánto vas a gastar A Facebook Y la fecha Y todo eso No en la campaña Sino más bien En el conjunto de anuncios ¿Por qué? Porque ahí vas A optimizar mejor ¿Cómo así? Si yo pongo Por ejemplo 100 pesos Estoy tirando Cualquier valor Acá Solo de ejemplo Si yo pongo Por ejemplo 100 pesos Para gastar En 10 días Es una cosa Si yo pongo 10 pesos Por día Por 10 días Es otra cosa Pero Rodolfo Al final Vas a gastar 100 pesos Igual Si voy a gastar 100 pesos Igual Pero el resultado De la campaña No va a ser La misma ¿Por qué? Al hacer En lugar de Un presupuesto Vitalicio Es decir Facebook Toma acá No sé 100 pesos Por 10 días En lugar de hacer Eso Si yo digo Toma acá 10 pesos Por día Y hacerlo Por 10 días Y yo voy Controlando Los resultados Y optimizando Las campañas Voy a tener Un mejor resultado Gastando exactamente El mismo valor ¿Me entiendes? Entonces Trata de definir El presupuesto En el conjunto De anuncios Y por último Trata de utilizar Los lances De Facebook Es decir Es como una subasta Básicamente Es una subasta Vos tenéis un valor Que vos podés decir A Facebook Yo estoy dispuesto A pagar Por cada gente Que se anote A este evento De la iglesia No sé 80 centavos Y vos definís Y vos vas controlando Para que se mantenga ahí Porque si vos No haces Digamos Esta subasta De forma manual Dejas de forma automática Con que Facebook Determine el valor Facebook Por ahí A veces va a ser bien Pero a veces no Entonces Mejor que vos Hagas eso De una forma manual Ah Para cada persona Que descargue Este material De la iglesia Yo estoy dispuesto A pagar No sé Dos pesos Estoy tirando cualquier cosa Pero si vos No decís De forma manual Facebook va a tirar Un valor Y a veces Funciona bien A veces no funciona bien La cosa es No vas a tener Un resultado muy bueno Entonces Estos fueron los cuatro tips Y me ayudaría un montonazo Si yo hubiera escuchado Estos cuatro tips Hace diez años atrás Cuando yo empecé a hacer Anunos pagados ¿No? Suena difícil Pero es porque es novedad Un día fue novedad Andar en bicicleta Andar en auto No dejar con que el auto Se muriera ¿No? Pisar ahí en el embrague Y todo lo demás Un día fue novedad Hablar por celular Manejar tu mail Ya dejó de ser ¿Por qué? Porque vos te familiarizaste Con el proceso Y aprendiste Entonces con los anuncios Es igual Vos escuchás acá Un montón de términos Que no entendés Y dices Ay pero Rodri Es muy complicado Todo lo que yo necesito Es un sobrino nerd Que me ayude No vos no necesitás Un sobrino nerd No necesito que los jóvenes De la iglesia Se hagan carga Y me ayuden con eso No no para nada Deja la pereza De aprender a un costado Métete en la central De ayuda de Facebook Si algo puntual Métete a hacer los anuncios Hay un botón Que no entendiste Que es Fíjate que dice el botón Andate a la central De ayuda Y puedes chatear Con alguien Con un empleado De Facebook Que te va a ayudar Con tus anuncios Entonces Deja la pereza De aprender a un costado Y ponte a evaluar No es difícil No es difícil Es súper fácil Es cuestión de aprender Y familiarizarse En el proceso Más que nada Es eso Entonces yo te quiero invitar A un evento 100% gratuito 100% online Que va a ser Tendrá lugar Del 8 al 14 De marzo Es la semana De la iglesia Relevante En las redes sociales Es un evento Totalmente gratuito Totalmente online Enfocado En ayudar a pastores Y líderes A que se desarrollen En la web Con la iglesia Entonces hay miles De herramientas Para la iglesia Utilizar con el evangelismo Online Y yo te quiero ayudar En este proceso Tenés que anotarse Con tu mail Al enlace Que está acá En la descripción De este video Y confirmar Tu suscripción Haciendo clic En el enlace De confirmación Que te llega por mail Fíjate que no esté En spam Que no esté En promociones Pero tenés que hacer clic Para confirmar Tu suscripción Ok Me encantaría saber vos Que estás haciendo Con tu iglesia Dejá acá en los comentarios Si estás haciendo Nosos pagados Si estuviste cometiendo Algunos de estos errores Y nos estamos viendo Bendiciones Chau chau